Pablo trabajaba de noche y el día predicando otro día. Gusto yo mucho de San Pedro. Cuando iba huyendo de la tarde, le apareció nuestro Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez en el Cubo Vales. Ninguna vez rezamos esta fiesta, en el que el bebé yo carmenitano estaba esa fiesta en el Cubo Vales. Ninguna vez rezamos esta fiesta, ¿a dónde esto está? Que no me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro, de esta muerte del Señor lo que hizo, e irse luego a la muerte? Y no es poca misericordia del Señor hallar quien se la dé. Oh, hermanas mías, que olvidado debe tener su descanso, y que poco se le debe dar de honra, y que fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma donde está el Señor tan particularmente. Porque si ella está mucho con él, como es razón, poco se debe de acordar de sí. Toda la memoria se le da para, ¿cómo más contentarle? ¿Y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene? Para esto es la oración, hijas mías, fíjense en esto. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual. De que nazcan siempre obras. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual. De que nazcan siempre obras. Mirad que importa esto mucho. Más que yo os sabré decir. Poned los ojos en el crucificado. Y haráseos todo poco. Si su majestad nos mostró el amor de tan espantables obras. Y acabamos ya. Y tormentos. ¿Cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis que ser discípulos de verdad? Hacerse esclavos de Dios. A quien señalad los con su hierro que es el de la cruz. Porque ya ellos le han dado su libertad. Los pueda vender por esclavos de todo el mundo. Como él lo fue. Que no les hace ningún agravio ni pequeño merced. Y si a esto no se determinan. No hayan miedo que aprovechen mucho. Porque todo este edificio. Escuchen esta palabra. Porque todo este edificio. Como he dicho. Es su cimiento y humildad. Y si no ahí está muy de veras. Aún por vuestro bien. No querrá el Señor levantarle muy alto. Para que no se todo en el suelo. Así que hermanas. Para que lleve buenos cimientos. Procurad ser la menor de todas. La menor de todas. El farolillo rojo. Así que hermanos. Para que lleve buenos cimientos. Procurad ser la menor de todas. Y esclava suya. Mirando como o por donde las podéis hacer placer y servir. Pues lo que hicierais en este caso. Hacéis más por vos que por ellas. Poniendo piedras tan firmes para que no se caiga el castillo. No sabemos que cuando hacemos el bien a los demás. Nosotros lo estamos haciendo a nosotros sobre todo. Que el amor a nosotros mismos. Permisamente consiste en hacer bien a los demás. Porque entonces refluye sobre nosotros. Y ahora sé que termino. Torno a decir que para esto es merecer. No poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar. Porque si no procuráis virtudes. Y hay ejercicio de ellas. Os quedréis siempre en alas. En alas. Y aún plega Dios. Que sea solo no crecer. Porque ya sabéis que quien no crea que descrece. Porque el amor tengo por imposible. Que se contente de estar en un ser. ¿A dónde le hay? ¿A dónde le hay? ¿Cómo está? Como bien es algo maravilloso. Y así vienen los santos. Y así podríamos llegar nosotros también. La última fórmula. Lo último que les digo ya en este cursillo de este año. Es lo que me dijo ayer una monja que estuvo muy aterta. Vamos a por todo. Pero hasta donde Dios quiera. Hoy me han dicho. Vamos a por todo. Hasta la última hora. Vamos a por todo. Menos a vos cuáles de nosotros. Pero hasta donde Dios quiera. Porque tenemos la tres destinaciones en el ser de las cuales. Puede ser que sea la tercera. Puede ser que sea la cuarta. Puede ser que sea la quinta. Si supiésemos ciertamente que es la quinta. De ninguna manera podríamos desear la sexta. Estaríamos en contra de la voluntad de Dios. No sé lo que nos ha dicho Santa Teresa. Que en contra de la voluntad de Dios no hay más. Pero como nos ha dicho Dios. Pues vamos a seguir tirando. Pero totalmente convencidos. De que llegaremos. Si somos fieles. A la medida de la nación de Cristo. Unos más y otros menos. Según la predestinación que tengamos de toda la eternidad. Pidámosle. Eso sí. Ahí no metemos la pata. Pidámosle. Que se desarrolle en nosotros la gracia santificante. Hasta el grado que tiene determinado para nosotros. Desde toda la eternidad. Con su voluntad antecedente. Y según la medida de la voluntad de Cristo. Ahí no hay metido la pata. Porque no pedimos la séptima volada. Pedimos el grado nuestro. Que sea que no sabemos. Ese sí. Pero que lleguemos según su voluntad antecedente. Que no nos queremos la voluntad de consiguiente. Porque en ese caso habríamos quedado a mitad del camino. Y no habríamos cumplido del todo la voluntad de Dios. Si a la hora de la muerte no hemos llegado a la voluntad antecedente de Dios. A un grado de nuestra predestinación. Lo que falte habrá que sufrirlo en el procuratorio. Pero con esta tremenda diferencia. Que allí ya no hay mérito. Allí saldremos limpios. Pero con el mismo grado de gracia. Y el mismo grado de visión mecánica después. Que debíamos atender. Nada más. Vale la pena ahora. Y las vías decía Santa Teresita. Escribiendo a sus hermanas. Que no tenemos más que esta vida. No perdamos el tiempo. Que no tenemos más que esta vida. Que si se nos escapa esta vida. Se acabó. Ya no podemos más. Santa Teresita. Buena discípula de Santa Teresita. Ah, sí. Allí hemos tenido gracias a los nuevos de Dios. Por una vez que estuvisteis. Y se reina en el século, el século no. Bueno. Un poquito de motos, hombre. No está bien.